Muchísimas gracias, profesor, por la presentación, por la invitación. Muchísimas gracias al equipo de la facultad y a todos ustedes por su presencia. Vengo además con entusiasmo, porque claro, que a uno le inviten a hablar del español en Oceanía, pues es una cosa que no pasa todos los días, así que lo agradezco doblemente. Si ya es un honor venir a la Universidad de Salamanca a hablar de lo que sea, ya hablar del español en Oceanía ya es más que un honor, es toda una emoción. Pero quiero que diga primero unas palabras a propósito del Instituto Cervantes, el organismo público del Estado del que ahora mismo soy secretario general. Es un organismo que tiene dos misiones por ley. La difusión universal de la lengua española y la promoción de la cultura en el exterior. Lengua y cultura. En realidad es la promoción de España en el exterior a través de la lengua y de la cultura, que son dos de nuestras mejores tarjetas de presentación en el mundo entero. Por eso mismo sé, y quiero dar unas palabras de ánimo aquí a todos los estudiantes, que hay todo un sector en crecimiento relacionado con la lengua y la cultura, y por tanto todo un sector de empleo. Supongo que alguno de los presentes habrá oído alguna vez, a mí me pasaba de estudiante, que le decían, pero tú con filología, ¿qué vas a hacer? Pero, ¿y eso para qué sirve? Bueno, los de Salamanca sí saben para qué sirve, porque Salamanca, por eso tiene ese apellido Salamanca Ciudad del Español, tanto esta universidad, como la Pontificia, como veintitantas escuelas privadas de español para extranjero, para extranjeros, saben muy bien que aquí hay efectivamente una capacidad de crecimiento en todos los sentidos, profesional y económico, gracias a la lengua y a la cultura. Por eso lo primero son unas palabras de ánimo. No se desanimen, a mí también me lo decían, no pasa nada, uno puede seguir entusiasmado con la filología, es la única carrera que yo he tenido. Me decían, bueno, pero después estudiarás Derecho, ¿no?, para tener una carrera... Bueno, pues yo solo he estudiado filología, y les aseguro que no me ha ido mal profesionalmente. Así que les deseo a todos mucha suerte en su futuro profesional, específicamente filológico o en lo que ustedes encuentren, pero encontrarán, porque cuando uno tiene una buena formación, y esta universidad se la da, uno tiene una buena formación, encontrará caminos de empleo en todo momento. Vamos a hablar de Oceanía. El Instituto Cervantes también está en Oceanía. Tenemos un centro en Australia, en Sydney, desde donde se cubre Australia, pero también Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, en los alrededores. Ya ahí estamos en el Pacífico Sur. Si vamos al Pacífico Norte, no digo específicamente Asia, es decir, China, Vietnam, Japón, donde también está el Instituto Cervantes. Desde Filipinas, desde Manila, se lleva también el centro examinador del diploma de español que hay en las Islas Marianas, en la Universidad de Guam. Y ahí ya entramos en materia. Guam. ¿Dónde está Guam? ¿Dónde están las Islas Marianas? No voy a poner ningún mapa. Ustedes todos tienen teléfonos, tabletas y tal, el que quiera lo mira ahora mismo, porque es así de fácil. El problema o la ventaja de hablar en estos tiempos es que quiera puede estar comprobando cualquier dato y mirando cualquier cosa. Las Islas Marianas están, por decirlo en términos no geográficos, en un mapa a la derecha de Filipinas, debajo de Japón y encima de Australia. Pero que así más o menos ya se sitúen al sur de Japón, al norte de Australia, al este de Filipinas, en el Pacífico Norte. Las Islas Marianas tuvieron un primer contacto con los europeos en 1521. Es precisamente en el viaje de la primera vuelta al mundo de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano, cuando se produce el primer contacto entre los europeos y los habitantes de las islas de Oceanía. En 1521. A partir de ese momento se produce toda una serie de fenómenos de contacto. Porque los españoles fueron recorriendo durante siglos muchas de las islas de Oceanía, ya sea del Pacífico Norte o del Pacífico Sur, los llamados mares del sur. En esa primera vuelta al mundo, que por cierto es la mayor hazaña de la humanidad y que estamos a punto de conmemorar dentro de unos años los 500 años, en esa primera vuelta al mundo ya se estableció ese primer contacto. Pero unos años después, 1565, es cuando un marinero español, Esteban Rodríguez, quien sabe ese antepasado mío, por cierto, que los Rodríguez entonces, pues también seguimos existiendo ahora los Rodríguez, escribió el primer vocabulario de la lengua de las Islas Marianas. Y ese primer vocabulario, son unas decenas de palabras, nos permite rastrear cómo era esa lengua prehispánica y cómo es ahora, y hacer una comparación. Interesantísimo. Años después, 1668, el jesuita Diego Luis de San Vitores, mártir, beato, escribió la primera gramática de la lengua mariana. Y aquí voy a hacer una precisión. Cuando hablamos de mariano, nos estamos refiriendo, simplemente, al gentilicio de habitante de las Islas Marianas. Cuando hablamos de chamorro, nos estamos refiriendo al miembro de un determinado grupo étnico. La palabra chamorro, para referirse a este grupo étnico de las Islas Marianas, aparece en 1565 por primera vez. Y a partir de entonces, hasta hoy, se les ha llamado chamorros a los habitantes originarios y a sus descendientes. En realidad, es una cuestión de autodefinición y de autoidentificación. ¿Quién es chamorro en este momento? La lengua ya no es tanto el punto de identificación, porque desde 1898, la isla de Guam es posesión de Estados Unidos, desde 1899, las Islas Marianas del Norte pasaron a Japón, perdón, pasaron a Alemania, después pasaron a Japón, y con la Segunda Guerra Mundial, fueron un territorio de administración fiduciaria de las Naciones Unidas para incorporarse después a la soberanía estadounidense. Es decir, hoy, para que todos lo sepan a efectos prácticos, las Islas Marianas, en sus dos territorios, la isla de Guam y las Marianas del Norte, son de soberanía estadounidense. Y por la afluencia de estadounidenses, propiamente dichos, filipinos, coreanos, vietnamitas, etc., la lengua más hablada y la lengua común para todos ellos es el inglés. Es más, en gran parte, la lengua más hablada por los propios chamorros también es el inglés. En total, podemos calcular que ahora mismo hay unos 50.000 hablantes de chamorro, que a su vez son hablantes de inglés, con lo cual son hablantes en distinto grado. Algunos sí, tienen un gran dominio de la lengua, otros, por el contrario, pues son hablantes residuales o semiablantes, pero que mantienen la lengua. Digamos, en números redondos, por no entrar en detalles, 50.000, entre los de Guam, los de las Islas Marianas del Norte, y aquellas familias chamorras que emigraron a Hawái, California, Washington, Texas, y que, de una u otra manera, mantienen la lengua. Cuando estuve por primera vez en Las Marianas, el año 85, ya va quedando atrás para algunos, y más atrás para algunos de ustedes todavía, el año 85, estuve allí por primera vez, todavía quedaba lo que podemos llamar el español residual, que es distinto del chamorro. Es decir, canciones, refranes, y pequeñas oraciones, villancicos, frases hechas, que había personas que eran incluso capaces de mantener una mínima, o no tan mínima, conversación en español. Pero el español residual sería objeto de otra conferencia específica, que es un fenómeno interesantísimo. ¿Por qué algunas personas mantuvieron, hablo del año 85, el español residual? Es más, todavía hoy sigue habiendo en Las Islas Marianas, pues, algún villancico, digamos como aquí, pues, el latín, pues, el adeste Fideles, pues sí, pues, es el latín. No quiere decir que quien lo cante sepa exactamente qué es lo que se dice ahí, pero si hay latín residual en España, pues, también hay, digamos, español residual en Las Islas Marianas. Bueno, hoy ha hablado del chamorro como esa lengua prehispánica, pero ¿qué pasó después? Bueno, esa lengua prehispánica la vamos a llamar, esa primera etapa, el paleochamorro, el chamorro antiguo. Pero, con un fenómeno de contacto interesantísimo, se produjo un fenómeno de hibridación lingüística. Y entonces apareció lo que llamamos el chamorro moderno, o el neochamorro. La cuestión es que reciben el mismo nombre, chamorro, y eso a veces, pues, claro, no sabemos a qué nos estamos refiriendo, y eso en la bibliografía a veces produce la literatura científica de la materia produce sus confusiones. Porque, claro, entre el latín y el castellano, como tienen nombres distintos, pues sí, vemos que hay una diferencia. Pero cuando no se le ponen nombres distintos a lo que son resultados distintos, sino que tienen el mismo nombre, pues, a veces las cosas no están tan claras. Bueno, digamos que uno es paleochamorro, que otro es neochamorro. El neochamorro o el chamorro moderno es el chamorro en contacto con el español. Hay una tercera fase, que es a partir de la Segunda Guerra Mundial. El chamorro entra plenamente en contacto con el inglés y pierde el contacto con el español. De forma que hay una tercera fase, que es el chamorro contemporáneo. Un chamorro deshispanizado y anglificado. Con lo cual tenemos tres etapas de la lengua. Y hoy mismo podemos decir que el chamorro es una lengua que está en esa evolución precisamente por el contacto con el inglés y precisamente por ese fenómeno de anglificación. En todo caso, en todo caso, consideremos que incluso este chamorro contemporáneo tiene una presencia y una huella del español de tal manera y con tal profundidad que vemos que hubo un fenómeno verdaderamente importante de lenguas en contacto. El fenómeno es muy distinto del que se produjo en América, especialmente en México. Digo México porque el contacto con el español en gran parte se produjo desde México, desde Acapulco. Miren el mapa otra vez ahí en sus tabletas y sus teléfonos. Verán el Pacífico de punta a punta de Acapulco hasta Manila durante siglos. Perdón que hay dos personas de pie. Tienen sitio por aquí. Tienen sitio por aquí. No se cansen mucho que esto del chamorro puede cansar más de la cuenta. El llamado Galeón de Acapulco salía de Acapulco en México, paraba en las Islas Marianas y las Islas Marianas llegaba a Manila. De vuelta era el Galeón de Manila, salía de Manila, cruzaba todo el Pacífico y volvía a llegar a Acapulco en las costas occidentales de México, en la costa del Pacífico. Por eso, según como se mire, se llama Galeón de Manila o Galeón de Acapulco. Como llegaba a Acapulco lleno de productos chinos, sedas, telas, en fin, productos chinos, no crean ustedes que lo de traer productos chinos es cosa del siglo XXI. Ya desde hace siglos se comerciaba con productos chinos porque eran más baratos. Simplemente. Las rejas metálicas de la Catedral de México en el siglo XVII las encargaron a China y las llevaron a China a China en barco. Perdón, de China a México las llevaron en barco porque les salía más barato encargarlas a China. Y hablamos del siglo XVII. Por eso, también se llama la NAO de China. Es una ruta marítima importantísima en la que pasaba todo. Era un barco. Un barco del Estado, un barco de la Armada, un barco oficial, pero en el que iba todo. Porque, claro, solamente había uno o dos al año. Es decir, las islas marianas, valga la redundancia, eran unas islas bastante aisladas. Pasaba uno o dos barcos al año. Ese era el contacto con el mundo exterior. Y en ese barco llegaban funcionarios, marinos, militares, misioneros, marineros de todo tipo, mexicanos, criollos, mestizos, indígenas, consta, consta que había indígenas hablantes de lenguas indígenas mexicanas, consta que había negros de origen africano, consta que había filipinos. Los filipinos son unos marineros magníficos. Entonces y hoy, miles de marineros filipinos hay hoy por todo el mundo. Y son los que iban y llevaban el barco de un sitio a otro. Eso produjo un contacto durante siglos a través de ese barco. Bueno, iban familias enteras también en algunos casos. El padre, la madre, los niños. Y eso fue produciendo un contacto a lo largo del Pacífico. Pero en México el contacto de lenguas en gran parte lo que produjo fue un fenómeno de sustitución. Las lenguas indígenas quedaron arrinconadas y fueron sustituidas para toda la vida ordinaria por el español. En Filipinas y en Marianas esto no se produjo. En Filipinas lo que se produjo fue una superposición. Los filipinos siguieron hablando entonces y hoy sus propias lenguas filipinas. El tagalo, el ilocano, el vicolano, el cebuano, etc. Los filipinos nunca dejaron sus propias lenguas. Fueron añadiendo lenguas. Llegaban los españoles pues añadieron el español. Luego a partir del año 1898 llegaron los norteamericanos pues añadieron el inglés. Voy a decir, no siempre una lengua grande, una lengua internacional significa la desaparición o el arrinconamiento de las lenguas indígenas. En unos sitios sí, en otros no. Uno aprende en esta zona del mundo que los fenómenos sociolingüísticos que tantas veces se dan por ciertos son ciertos en una parte pero no en otra parte del mundo. Eso es algo que también hay que tener en cuenta. Igual que cuando se habla ahora mismo de la expansión del español en el mundo, bueno, pues el español crece en una parte del mundo, en Estados Unidos, es cierto, pero no en la otra parte del mundo también relacionada históricamente con España. En Filipinas no crece, todo lo contrario. Es decir, los fenómenos hay que ver dónde se producen porque no son iguales en una parte del mundo y en otra. En Filipinas no hubo sustitución sino que hubo superposición. Pero se produjo un fenómeno interesantísimo semejante al del latín. Ustedes saben muy bien que el latín se hablaba de dos maneras. Ese latín culto, latín clásico y había un latín vulgar. Pues en Filipinas lo mismo. Había un español, el español estándar, el español culto, el español de la universidad, el español de la administración y había un español popular. Lo que allí se llamaba inicialmente el lenguaje de tienda, lengua de mercado, lengua de parian, en fin, tuvo varios nombres y que acabó llamándose chabacano. chabacano no es un insulto, como alguno cree. Igual que vulgar, para decirse en latín vulgar, no es un insulto, es una mera descripción de la situación social del habla en relación con el latín culto o en relación con el español oficial, el español estándar. El chabacano en Filipinas tiene hoy en torno a un millón de hablantes. No está nada mal. Algunos, hace décadas, dijeron que sería una lengua que se extinguiría y que desaparecería. En el sur de Filipinas, en Mindanao, en Zamboanga, donde yo he estado, desde luego allí no desaparece. Otra cosa es que le está pasando el mismo fenómeno de deshispanización y anglificación, pero no desaparece como lengua de contacto, que es lo interesante en este sentido. El chabacano es la lengua popular, vulgar, que se hablaba, muy mezclada, que se clasifica internacionalmente en todos los libros como lengua criolla. Ustedes habrán estudiado y si no lo han estudiado lo estudiarán. ¿Qué es una lengua criolla? Damos por supuesto que todo el mundo entiende que es una lengua criolla después de un proceso de pidginización, un proceso de criollización y por tanto el chabacano de Filipinas sí es una lengua criolla en cualquiera de sus variedades. El ternateño, el caviteño, el ermiteño, el zambuangueño, es en distintas islas, en distintas zonas del país, pero todos reciben el nombre común de chabacano, que es una lengua por tanto producto de una situación de contacto. En las Islas Marianas, un poco más allá, también en el Océano Pacífico, se produjo otra situación de contacto y esta produjo el chamorro moderno. No hubo sustitución, pero tampoco hubo propiamente como en las Filipinas una simple superposición del español con las lenguas locales, en este caso con la lengua local de las Islas Marianas. Lo que se produjo fue una mezcla. En una situación de aislamiento, de poco contacto con el exterior, de poca presencia, por decirlo así, cultural, unos pocos misioneros, por cierto, muchos de ellos no eran españoles, eran jesuitas, pero eran italianos, alemanes, checos, que es muy interesante, incluso la primera gramática de la lengua mariana que les he dicho antes de 1668, no está escrita en español, está escrita en latín, muy interesante, porque va dirigida a los compañeros jesuitas y otros países que van a ser misioneros allí y que no iban a hispanizar a la población, sino que iban a cristianizar, que es una misión totalmente distinta. Y eso explica en gran parte por qué no hubo ese proceso de hispanización completa en unas islas tan pequeñas y con tan poca población, que uno piensa, bueno, hubiera sido lo normal, pero no sucedió eso. Entre que la población que llegaba, esa flotante que llegaba en los barcos, era una población de por sí variopinta, que los misioneros también eran de nacionalidades diversas y que realmente los habitantes de las islas tampoco tenían gran aliciente para hablar español. Más aún, fíjense lo importante que es la política fiscal, pagar o no pagar impuestos. Los indígenas no pagaban impuestos en las Islas Marianas, los españoles sí. Con lo cual, en las familias, no convenía para nada pasar por español, ni aprender del todo español, porque eso significaba que como te clasificaran como español, pagabas impuestos. Al revés, a todos les convenía mantener, aunque fuera a medias, la lengua originaria, la lengua de los abuelos, porque de esa manera no pagaban impuestos. Como dijo un gobernador del siglo XIX, aquí parece que todos se han achamorrado ante el impuesto. Efectivamente, todo el mundo quería mantener algo, porque si no, iba a ser peor. Es decir, la política fiscal lo que hacía realmente era desincentivar el aprendizaje completo del español. Otra cosa es que, de facto, el español fuera una lengua útil para el comercio, pero lo que se produjo fue una hibridación. Acabaron mezclando una lengua con otra. Con varios niveles, como pasa con estas situaciones de lenguas en contacto, pasa mucho en los criollos, este continuum, uno más cercano a la lengua europea, otro más alejado de la lengua europea. En este caso, más cercano, por tanto, a la lengua originaria. Claro, aquí, frente a otros criollos, aquí lo interesante es que, en el chamorro, hay dos lenguas originarias, porque en las propias familias tenían dos modelos lingüísticos. por un lado, por otro, tenía el modelo lingüístico del español, otro el modelo lingüístico de la lengua malayo-polinesia originaria. Bueno, esto nos lleva a que se produjo una lengua que tiene unos fenómenos verdaderamente interesantes. Para que lo vean de forma práctica, les he traído un texto. Un texto que tiene varias ventajas y por eso lo he elegido. Primero, porque es un texto del siglo XXI. No piensen que este lo he traído. No, no. Este es un libro publicado en el año 2006 por el obispado de Chalan Canoa, diócesis de las Islas Marianas del Norte. Chalan Canoa. Chalan quiere decir calle, Canoa, pues ya saben lo que quiere decir Canoa. O sea, ya el propio nombre ya es, ya es, ya nos muestra esta mezcla. Es del año 2006. Es un pasaje fácilmente reconocible por todos ustedes, porque es un pasaje pues que todos hemos oído muchas veces. Pero, además, al ser un texto formal, tiene la ventaja de que sabemos que sirve, en cierto modo, como modelo lingüístico para quien lo lee o para quien lo oye. Si empezamos por arriba, a la derecha, dice Paso a Nochebuena, expresión preciosa, que ya nos habla de esta mezcla de lenguas. La N de Paswan, la N es el morfema que marca el núcleo del sintagma. Una ventaja del chamorro es que en cuanto lo leemos, lo oímos, sabemos cuál es el núcleo del sintagma, porque tiene una N. O sea, que es Pascua de Nochebuena. Algún hablante chamorro diría bueno, pero esto ya está anticuado, porque para decir esto hay una palabra que es Navidad. Y dice, claro, Navidad, como también decimos nosotros. Pero si el hablante es de Guam y más joven dirá no, no, la palabra no es esto, esto está, la palabra es Christmas. Porque ya las generaciones jóvenes chamorras, lo que dicen es Christmas y dicen Merry Christmas. Si seguimos, dice Evangelio. Bueno, lo escriben con N. con H, pero ustedes comprenderán que en realidad es lo mismo. Aleluya, pues es aleluya. Si seguimos, dice, Undánculo na magof na noticia ni para un ni na magof todo y ta o ta o sija. Bueno, habrán ya descubierto que un es el artículo indeterminado, interesantísimo, una categoría gramatical que no existe en las lenguas malayo-polinesias y está en Chamorro. Dánculo es grande, yan es i, na es causativo, magof es alegría, na es un nexo y noticia, pues es noticia. O sea, una gran noticia y causa de alegría. Ni es el relativo, para es la preposición. Les voy a pedir que además de subrayar los hispanismos para que vean el resultado final, le pongan un circulito a las palabras gramaticales, no aquellas que tienen, digamos, contenido semántico como tal, sino las que son palabras como un, el artículo, o para, la preposición. Para, un ni na magof, fíjense lo interesante. En la línea anterior estaba na magof, alegría, con na, que es causativo. Aquí tienen la misma palabra magof, alegría, pero con na, que es el causativo, y el infijo in, el infijo in, que es un infijo derivativo. Todo y tau, tau, sija. Todo es todo, tau, tau es persona, sija es marca de plural. O sea, una gran alegría y causa, una gran noticia causa de alegría que es para que se alegren todas las personas. Una traducción rápida. Pago mismo, pago es hoy. Hoy mismo, na, el nexo, Pueñi, aquí está nasal, ante vocal palatal, se palataliza, en realidad, para un oído español suena como una ñ. Mafañagu, nació, Pueñi es noche y Saina, el señor. Saina es padre o señor. No sé si es un hispanismo o no. Puede que no, pero puede ser un hispanismo muy primigenio y muy cercano a señor. As es un nexo para nombre propio, un tipo de artículo y Jesucristo es evidente. O sea, hoy mismo, hoy mismo, esta misma noche, nació el señor Jesucristo. Seguimos. Un tinaita y guineni santo evangelio según y tinigue sanlucas. Evidente. Un es un, otra palabra gramatical, tinaita y es lectura, guinen es de, de, desde, y es el artículo, el artículo normal y corriente, santo evangelio es evidente, según, otra preposición, según, gui es en, tinigue, escritura, y sanlucas, pues sanlucas, el evangelista. Seguimos. Ayu na tiempo, ayu es ello, na es el nexo. Ayu na tiempo, aquel tiempo. Manodden, supongo que habrá identificado ya el hispanismo ahí, orden. En chamorro, la L y la R, en posición implosiva, siempre da T. Lo tienen en la palabra siguiente, y emperadot, el emperador. Manodden, con el prefijo man, marca de objeto indefinido. Simplemente el emperador ordenó, dio la orden. Manodden, as, el nexo para nombre propio, Augusto, na, otra vez el nexo na, que ya habíamos visto, todo es todo, y es el artículo, ciudadano, no tener seseo, el español llegaba desde México, el seseo es general, ciudadano, acaba en n, porque es la marca de núcleo del sintagma, y es el artículo, reino, reino, el reino, con un simple cambio fonético, del diptongo, ei, que da ai, ña, posesivo de tercera persona, u, marca de futuro, fanma registra, pues ahí tienen registra, con el prefijo de plural fan, y con el prefijo ma, de pasiva, para, ahí vuelve a aparecer la preposición para, la diferencia es que ahora para, aparece efectivamente con sentido, digamos, de, 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 de finalidad, para y sensos, sensos, censo, posiblemente no es hispanismo aquí, sino que es anglicismo, porque esa ese final, nos dice que más bien es un anglicismo, sensos, sigo, anai, cuando, macho, ejecutar, we, tercera persona, este, el demostrativo, aquí tienen otra palabra gramatical, y finena, el primer, na, nexo, censos, cuando ejecutó, este primer censo, sí, artículo para persona, Quirino, pues Quirino, guilla, pronombre pleno de tercera persona del singular, fíjense que curioso, el sujeto, aparece, el nombre propio, con el, con el pronombre, al mismo tiempo, o sea, el Quirino, estaba, interesantísimo, aparece una forma verbal española, estaba, gobierno en Siria, o sea, Quirino era gobernador de Siria, gobiernon, con la N de marca, de núcleo del sintagma, Siria, pues es Siria, gobierno, muy interesante, vuelve a aparecer la T, R y L, siempre hacen T, es universal en Chamorro, es un fenómeno, permanente, pero gobierno en Chamorro, significa no solo gobierno, sino también gobernador, estaba, estaba, ¿cuál es verbo o no es verbo en Chamorro? Aquí tiene toda la pinta, de funcionar como un verbo copulativo, como un verbo, al menos semicopulativo, el problema es que toda gramática del Chamorro, dice que en Chamorro no existen los verbos copulativos, sin embargo, uno lo ve, y casi lo reconoce, entonces dicen, bueno, pero en realidad es un adverbio, es un adverbio temporal, que indica el pasado, en realidad es un TMA, una marca, de tiempo, modo o aspecto, no es propiamente un verbo, bueno, aquí hay mucha gente que sabe mucho más, que yo de todo esto, y, yo aquí, en estos casos, aplico criterios puramente funcionalistas, cómo funciona esta palabra, en lo que leo, o en lo que oigo, seguimos, pot en au, por eso, ahí tienen pot, por, otra preposición, pot en au, na, el nexo, cada cuat, cada cual, cada uno, humanau, fue, marchó, anduvo, para, otra vez la preposición, y artículo, senson, pueblo, ña, vuelve a aparecer como antes, posesivo, o sea, por eso, cada cual marchó, para su pueblo, lo interesante, para, ahora aparece con el sentido de dirección hacia, es decir, para es una preposición que en chamorro, igual que en español, tiene varios, tiene varios usos, tiene varios usos, puede formar, varios tipos de construcciones, y lo vemos, a continuación, para una registra, o sea, aquí ya no es dirección, aquí ya es finalidad, o, como dicen las gramáticas chamorras, es una expresión, es una manera de indicar el futuro, con marcas de tema, de tiempo, modo y aspecto, para un mar registra, ma, es el, es el, es la pasiva, el partido y pasivo, o sea, para ser registrados, humana, acaba de aparecer en la línea anterior, o sea, marchó, si José, con el artículo, ya lo hemos visto antes, el José, desde, otra preposición, desde, y Sengson, Nazaret, Sengson, ya lo hemos visto, era pueblo, Nazaret, vuelve a aparecer el seseo, guía, Galilea, guía, en, hasta Judea, hasta, otra preposición, hasta Judea, hasta y Sengson, ni ma fananá, en Belén, hasta el pueblo, ni, relativo, ma fanan, ma, otra vez, el pasivo, o sea, que es llamado, Belén, Anay, Mazañagu, ya había aparecido antes, Mazañagu, nació, donde nació, y Ray, el rey, otra vez, el mismo fenómeno fonético, del diptongo, ey, que pasa, ay, as, vuelve a aparecer nuevamente, este artículo, que es vínculo, o nexo, para nombre propio, David, o sea, marchó José, desde el pueblo de Nazaret, en Galilea, hasta Judea, hasta el pueblo, que llaman, que se llama Belén, donde nació, el rey David, Mapos, pasó, sí, el artículo, José, Guatu, allá, Güenau, lo mismo, allá, allí, o sea, pasó José hasta aquel lugar, sa, porque, rasan David, güe, una frase, propiamente, austronesia, una oración propiamente austronesia, pero con un hispanismo, rasan, raza, raza, pueblo, linaje, con la n, de núcleo del sintagma, güe, tercera persona del singular, rasan David, güe, raza David, él, o sea, era de, del pueblo de David, era del linaje de David, pero con una expresión, sin verbo copulativo, propiamente austronesia, rasan David, güe, mapos, ya lo hemos visto, pasó, para una registra, lo mismo, para registrarse, para ser registrado, y dos, los dos, interesantísimo, aquí aparece el numeral, todo el sistema numeral del chamorro moderno y contemporáneo es español, el español sustituyó todo el sistema numeral previo que existía, y que duró hasta todavía hasta el siglo XIX, incluso principios del XX, todo el sistema numeral, y además, o sea, los pequeños cambios fonéticos, idéntico, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, cien, doscientos, trescientos, mil, dos mil, tres mil, un millón, dos millones, todo el sistema numeral español quedó plenamente, incorporado al chamorro. Si José, Jan, si María, con el artículo, el José y la María. Siguiente oración, interesantísima, si María era, está, ma promete, na para a saguaña. Si, el artículo, María, era, luego vamos sobre era, está, ma promete, pues promete, es promete, ma, es el participio tal, por tanto es, está prometida, María, está prometida, na es el nexo, para a sagua, es, mujer, esposo, marido, cónyuge, en chamorro no hay distinción, de género gramatical, entre marido y mujer, es muy interesante, hay una única palabra, asagua, muy interesante, igual que para hermano, hermano, hermana es lo mismo, no hay distinción, de género gramatical, asagua, yña, tercera persona, posesivo, por tanto, María, está prometida, para, ser su mujer, para ser su conyugal, pero en para asaguaña, no hay verbo cupulativo, que si lo hay en español, sin embargo, si lo hay antes, porque, que significa era, porque aquí resulta, que está el verbo ser, y el verbo estar, en la misma oración, y esto plantea, un problema apasionante, claro, si esto se ve desde la lingüística austronesia, dicen imposible, porque en Chamorro, en las lenguas austronesia, no hay verbo cupulativo, por lo tanto, esto no puede ser un verbo cupulativo, si lo ven desde la bibliografía anglosajona, pues, dicen lo mismo, y se quedan tan contentos, pero si lo vemos desde la filología hispánica, decimos, bueno, yo aquí, si veo, que hay un verbo cupulativo, yo aquí veo, que María, está, prometida, y además era, es verdad, que si coinciden los dos verbos, alguno deja de ser cupulativo, o María era la prometida, o María está prometida, pero, uno de los dos, funciona como adverbio realmente, como adverbio, o vuelvo a lo mismo, como TMA, marca de tiempo, modo y aspecto, para indicar, un tiempo, o un aspecto, imperfectivo, o no terminativo, curiosamente, aquí nosotros en español diríamos estaba, María estaba prometida, sin embargo, donde dice estaba, era arriba, donde nosotros hubiéramos dicho era, antes nosotros hubiéramos dicho, Quirino era gobernador de Siria, donde nosotros hubiéramos dicho era, ellos ponen estaba, y donde nosotros hubiéramos dicho estaba, ellos ponen era, pero en todo caso, lo que vemos, es que esto va más allá de un simple préstamo léxico, hay una presencia de formas verbales procedentes del español, en un tipo de construcción sintáctica, que inevitablemente se acerca mucho, a las oraciones copulativas del español, y por lo tanto, a uno le hace pensar, desde la lingüística hispánica, que aquí hay algo más, que un simple préstamo, hay una reestructuración, del sistema gramatical, y desde luego del sistema verbal, seguimos, vuelve a aparecer esta, esta si María Mapotgue, esta María embarazada, buena una tiempo, en aquel tiempo, y aparece esta Mapotgue, con lo cual, aparece esta, como lo diríamos nosotros, esta, ya, Anai, estaba, vuelve a aparecer estaba, aquí es interesante, y dos, Guilla Belén, y Anai, cuando estaban los dos en Belén, Mato, y tiempo, llegó, el tiempo, Anai, cuando, para ufañago, para nacer, hemos visto ya al principio, fañago, mafañago, o sea, cuando estaban, los dos en Belén, claro, aquí cuando estaban los dos, aquí estaban, no es un verbo copulativo, es un verbo, es estar, en el sentido, estativo, locativo, pero también es interesante, que encontremos en Chamorro, los distintos usos, del verbo estar, español, es muy interesante, luego, el verbo estar, español, tiene tanta fuerza, que incluso, en una lengua, de una base, malayo-polinesia, tan distinta al español, estas formas verbales, aparecen, insisto, en un texto, del siglo XXI, no del siglo XVII, o del siglo XIX, sino un texto, mañágugué, ni primeriza, na laji, nació, el, ni, el relativo, aquí, aquí no hay, verbo copulativo, que era, laji es hombre, na es el nexo, primeriza, uno pensaría, que esto es primeriza, lo es, pero curiosamente, en Chamorro, primeriza, no se refiere a la madre, sino al hijo, el hijo primero, el hijo mayor, recibe, este nombre de primeriza, en femenino, si, ha pasado, una palabra española, en femenino, que es muy curioso, primeriza, na laji, laji es hombre, laji es varón, ya, ma balutan, y, lo envolvieron, ni, ni magagu, magagu es ropa, lo envolvieron, en unas ropas, en unas telas, llaman a ason, y lo acostaron, gui, sagan, nenkanon, ni sagan, nenkano, gaga, fíjense esta frase, porque aquí, no hay ni un solo hispanismo, en todas, muy curioso, como hay algunas, que parecen llenas de hispanismo, si de repente aparece una, que no, y, lo acostaron, gui, en, sagan, lugar, nenkano, comida, gaga, animal, y lo acostaron, en el lugar de la comida, de los animales, talla, guenau, guma, talla, no, es una forma negativa, es un tipo de no, guenau, es allí otra vez, guma, escasa, na, y es relativo, siña, es poder, mañaga, es, residir, vivir, habitar, sija, tercera persona, no había allí casa, en que pudieran vivir, fíjense que aquí, ni un hispanismo, o sea, es una lengua, muy interesante, en este sentido, man estaba, interesantísimo, porque aparece con el prefijo de plural, man, es decir, un verbo español, que se incorpora al sistema verbal, chamorro, se chamorriza tanto, que admite, un prefijo de plural, estaban, gui, en, urillan, orilla, en, en a un alugat, estaban, al lado de ese lugar, unos cuantos pastores, fíjense que es que esto, man estaba, gui, urillan, en a un alugat, unos cuantos pastores, bueno, aquí ya de repente suena demasiado español, esto es muy interesante, sobre todo cuando uno oye el chamorro, de repente uno reconoce una expresión completa, estaba al lugar de unos cuantos pastores, de repente hay una oración en la que uno no entiende nada, bueno, este es el resultado, si tenemos tiempo, seguimos hasta el final, no sé si ya quieren que sigamos hasta el final, o ya es demasiado, porque se nos echa el tiempo encima, bueno, el resto se lo dejo, para que vayan ustedes, descubriendo más hispanismos, con esto he querido poner un ejemplo práctico, de lo que es el chamorro, en un texto publicado, en el siglo XXI, como lo que yo llamo, lengua mixta hispano-austronesia, con rasgos propios, como los rasgos de tiempo, modo y aspecto, paralelos a los que suceden en las lenguas generalmente clasificadas, como lenguas criollas, es verdad que aquí no vemos todos los rasgos de una lengua criolla, pero si vemos que hay rasgos de criollización, es verdad que no vemos que haya habido una hispanización completa, ni mucho menos, pero también es verdad que vemos que las preposiciones, los numerales, las formas verbales, el artículo indeterminado, es decir, que hay una presencia de fenómenos lingüísticos españoles en el chamorro, que nos llevan a pensar en que tal reestructuración del sistema originario, no es una mera acumulación de préstamos léxicos, en gran parte la biografía dice, no, el chamorro es una lengua malayo-polinesia, así que se clasifica habitualmente, es una lengua malayo-polinesia, que tiene préstamos del español, yo creo que es algo más, es muy curioso, porque en esta discusión internacional, en la que algunos estamos, en la red de estudios del chamorro, que aunque no se lo crean, existe, y somos unos cuantos en varios continentes, aunque vemos los mismos fenómenos, la interpretación es distinta, alguno sigue diciendo, bueno, aunque estas formas verbales efectivamente han entrado en chamorro, sigue siendo léxico, léxico gramatical, pero al fin y al cabo, léxico, por tanto, la hipótesis inicial de que el chamorro es una lengua, malayo-polinesia, con préstamos léxicos, sigue vigente, yo hago otra interpretación, esto implicó una reestructuración, no sólo del sistema fonológico, que lo hubo, no sólo del léxico, que hay cinco mil palabras que entraron del español en el chamorro, originariamente, y que viven, y que conviven, sino que además es que el sistema gramatical se vio profundamente alterado, y por lo tanto, esto ya es otra cosa, a mí me sorprendía cuando los chamorros en las Islas Marianas, en los varios viajes que he hecho, me decían, es que los textos que hay del siglo XIX o del siglo XVIII son muy difíciles y no los entendemos, están escritos muy raros, y yo llegué a la conclusión, claro, es que en realidad, a lo mejor, no es la misma lengua, a lo mejor, la evolución y la reestructuración es tan grande, que en realidad estamos hablando de una lengua nueva, ahora bien, luego viene la discusión de la lingüística teórica, y de la tipología lingüística, y entonces, ¿esto qué es? porque yo puedo decir de una forma, en fin, entendiendo de manera muy amplia, esto es una lengua mixta, ¿qué es una lengua mixta? O, puedo decir, esto es un semicriollo, no llegó a ser un criollo, no tiene los rasgos propios completos de la lengua criolla, pero, tiene rasgos que sí, van en paralelo, con el chavacano, y con otras lenguas criollas. El profesor Stolz, Thomas Stolz, de la Universidad de Bremen, con el que estoy en contacto hace muchos años, le ha llegado a la conclusión de que el chamorro es una de las pocas lenguas de contacto que en realidad no tienen una clasificación en las etiquetas que hasta ahora existen. Y serían el chamorro, el tetumdili, de Timor Oriental, y el maltés. Tres lenguas de contacto, de lenguas romances, el maltés es por el italiano, el tetum por el portugués, el chamorro por el español. Las lenguas romances entraron en contacto con lenguas de latitudes muy distintas, curiosamente en este caso, islas, porque es interesante para los fenómenos en contacto el pensar en el aislamiento que produce el hecho de esa isla, con poca población, con poco nivel cultural, y, por lo tanto, estas tres lenguas merecerían una clasificación diferenciada. Lo interesante, el profesor Stolz, claro, es alemán, aprendió español para poder interpretar los fenómenos de contacto del chamorro. Vean ustedes las muchas motivaciones que puede haber para alguien para aprender español. Por eso digo que lo de español para extranjeros es una mina y tienen ustedes muchas posibilidades. Bueno, termino aquí. Espero con esto haber estimulado un poco el análisis de los fenómenos lingüísticos que se han producido en Oceanía, haber despertado un poco el interés por las Marianas, por el Pacífico, por las Filipinas, por todo este conjunto de fenómenos lingüísticos, y, sin más, pues se quedo verdaderamente muy agradecido por su atención. Aplausos 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 Aplausos